Al final es que tenemos que comprar el gas donde lo encontremos, aunque sea más caro. Ileana Iperniciano, portavoz de la OCU. Buenos días. Buenos días. Yo lo resumía así ya por buscarle la punta divertida, pero no tiene nada de divertido. Es un tema en el que lleváis vosotros, las organizaciones de consumidores, mucho tiempo peleando. Que sea más transparente, más claro y más, digamos, social el recibo de las energías básicas. Sí, está íntimamente relacionado a lo que tú comentabas, María, y lo comentabais en la mesa, el gas. El mercado mayorista del gas con el mercado eléctrico, porque como todo lo que se ha dicho es cierto. Es decir, la factura sigue siendo muy opaca, el sistema de fijación de precios y de remuneración a las diferentes energías es opaco y ningún gobierno, que nos perdonen todos, ha querido entrar a saco, si me permitís la expresión. Se van pasando la pelota cuando están en la oposición, pero realmente están haciendo hasta ahora poquito. ¿Qué ocurre? Que tenemos un sistema marginal de precios. Que significa que el precio lo marca la última energía que entra. En este caso, la última energía que entra para cubrir picos de demanda, porque obviamente hay grandes picos de demanda por la ola de frío que estamos padeciendo en España. Entonces, el que entra es la central de gas combinado, de ciclo combinado. Que entra ahí el gas, que como sabéis, y tú has dicho, María, efectivamente, está también muy caro en el mercado mayorista. Pero para cubrir esos picos de demanda es necesario tener esos centrales de ciclo combinado, porque si no las tuviéramos en picos como los de ahora, en los que todos tenemos que poner la calefacción, tanto eléctrica como de gas, muy alta, no podríamos cubrir la demanda. Es decir, mientras sigamos teniendo ese sistema de fijación de precios de remuneración a la última energía, que en este caso es el gas, pues vamos a tener este resultado. Para tranquilidad, un poco y contextualizar, María, si siguiéramos con estos precios tan elevados, históricamente elevados, que recordemos que venimos en 2020, que contamos siempre el activo, que es lo malo en este caso, que son muy elevados. En 2020 fue anormalmente también precio bajo. Si siguiéramos con estos precios, pagaríamos en un recibo medio la factura, que todavía no tenemos factura, a finales de mes de unos 20 euros más para un hogar medio. De seguir, de tener un poco la senda de los cinco primeros días, 20 euros, perdón. Si mantenemos de los 11 primeros días aproximadamente, unos 13 euros. Y si volvemos a la senda que creemos normal cuando acabe esta semana, que va a ser especialmente fría, la subida sería 5 euros para una factura media de un hogar medio. ¿Qué ocurre? La buena noticia. Como tenemos mucha nieve, los embalses se van a llenar y en abril vamos a tener una factura mucho más económica por la energía hidráulica. Con lo cual, bueno, esto es, ya sabes, hay que hacer análisis anual. Y sobre todo, último mensaje, no ponernos nerviosos y cambiarnos a cualquier otra tarifa que nos ofrezcan, porque sigue siendo lo más interesante, a pesar de este pico puntual, el precio voluntario, el pequeño consumidor. Esa subida va a incidir a cuatro de cada diez españoles, porque el 60% están en Mercado Libre. Pero es que hay personas de ese Mercado Libre que tienen tarifa filomena todo el año, que es esto que está pasando ahora. Sí, 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 sí. Es importante eso. No volvernos locos con el recibo de enero, que aunque sea malo, luego vendrán otros que bajará y no andar haciendo experimentos ahora que la podemos liar todo el año. Gracias, Ileana, por el consejo. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.